Música Bueno, mi actividad es presto servicios, estamos en la localidad de Porteña, provincia de Córdoba Y bueno, acá es una zona mucho que se labura de cultura Este último año fue algo después de la inundación, aflojó muy mucho Pero no, no, se mueve mucho, se labura mucho, hay mucho laburo Y bueno, ahora estamos en la campaña de Soja y la Pasó, que fue muy bien Gracias a Dios se laburó bien y se pudo levantar En los últimos días, bueno, estuvimos en la tarea del tema de trigo Haciendo barbecho Haciendo barbecho, la gente sembrando ya, muy contenta porque hay mucha humedad Y bueno, ya terminó porque ya está todo sembrado ¿Se va a hacer mucho trigo? Se sembró mucho más que el año pasado, sí, muy bien, sí se sembró muy mucho, sí Bueno, Diego realmente fue uno de los primeros chicos que me acompañó en el crecimiento Y siempre con una buena voluntad y con un sueño, alcanzar una máquina nueva Y bueno, así se acercó Diego cuando era chofer, digamos, o era aplicador De una gente que era propietaria de una máquina PLA Yo era empleado, fui 12 años empleado Y bueno, y un día me encontré con Julito Y bueno, decidí comprar una máquina Siempre manejé PLA Tuve 12 años de empleado y bueno Y después decidí comprarme una usada Julito me había vendido una máquina usada por PLA Y bueno, y ahí largué, de a poquito fui largando Y bueno, gracias a Dios Hoy en día pude llegar a comprar una PLA nueva Una más tres Que bueno, anda muy bien, por lo menos Y con Julito, hacía mucho que los conocemos con Julito Hace 18 años, ahora que los conocemos con Julito Y bueno, un día fue y me dijo Mira, ¿qué no querés comprar una máquina? Dice, yo le laburaba a él Muchos años lo laburé y le estoy laburando Gracias a Dios, a él y a Pilín, al padre Y bueno, entonces me dice Mira, te vengo de una máquina y me la pagás trabajando Y bueno, eran muchas hectáreas Pero bueno, se pudo hacer, se pudo pagar Porque acá se labura muy mucho Yo ya vengo hace 12 años que venía laburando con una gente Y más o menos sabía lo que era el tema Y ya tenía min hectáreas que hacía por año Y bueno, gracias a Dios A los tres años se la llegué a pagar a la usada A Julito Y bueno, hoy en día esta máquina Hace 15 días, 20 días que llegó Me llegó la nueva Me dice, Julito, tenés que comprarte la nueva Tenés que comprarte la nueva Y bueno, le dimos para adelante Y bueno, acá estamos Y gracias a Dios hemos laburado bien Estos 20 días de trío Y bueno, estoy muy contento Gracias a Dios Él queda sin trabajo Y en un momento se acerca acá Proponiéndome la idea que quería una máquina usada Obviamente que uno no duda Cuando uno conoce a las personas Gente que se acerca a la zona del concesionario Uno tiene siempre la buena esperanza Que nos compre Y nosotros podamos retribuirle con el negocio Obviamente de tomar siempre Partícipe en la marca PLA Bueno, Diego se acerca acá a nuestro concesionario Por una cuestión Él poseía un pequeño capital Y a través de la financiación Nosotros en la empresa familiar Somos agropecuarios Le dimos la posibilidad de pagar esta máquina con trabajo Obviamente también tuvo la posibilidad Con otros amigos Especialmente su contador Que hoy también integra el grupo este de trabajo Conjuntamente con el concesionario De darle la posibilidad de acceder Hoy en día a una máquina PLA Nueva, cero kilómetros Una 2900, la línea nueva MAP3 Que hoy seguramente lo van a estar disfrutando en el campo Conocí la fábrica Fuimos con unos patrones míos Y bueno, les enseñaron unas cosas ahí en PLA Y para mí PLA es lo mejor que hay para mí Porque es una máquina muy sencilla Una máquina muy buena Yo siempre manejé PLA Y bueno, me parece que PLA Es algo que tenemos el servicio cerca De Julio y Anchotti por PLA Tiene mucho repuesto Tiene una casa central acá De mucho repuesto Y bueno, eso es lo importante Que los presten el servicio Y PLA también Siempre cuando necesitamos algo Está acá PLA Bien Me contrata por el tema Tener una máquina nueva Que es bueno Y otra por los años de De estar tanto en este laburo Yo hace más o menos 16 años que estoy Soy dueño, no tengo empleado, nada Hago todo yo y eso es importante Importante la confianza La confianza de la gente Y bueno, y aparecer con una máquina nueva en el campo La gente lo mira Y mi objetivo es seguir laburando como sigo Como siempre Y bueno, cada vez hay más laburo Y bueno, el futuro mío sería que mi hijo También después sigan con PLA Cuando sea grande Y que sigan el mismo camino que hago yo Y bueno, agradezco a Julio Y a todo su equipo que tiene ahí Que bueno, muy bien atendido Y le agradezco por la mano Que siempre me da Por PLA, viste A veces no tendríamos que nosotros Alagarnos o sacar a relucir lo que es por PLA La gente lo dice y el usuario Nos retribuye con la reposición de los equipos Tanto en pulverizadoras como en sembradoras Estamos proyectándonos en una buena venta de sembradora Que no está dando satisfacciones Con las nuevas líneas del porfolio de productos de siembra Y ni hablar en lo que es la pulverizadora nueva Map3, donde PLA Junto con el equipo de trabajo que conformé Y que conformamos Porque soy parte también de ello En cuanto a un poco al desempeño de cada área Con muchas expectativas Para este segundo semestre del 2017 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!